Música Estábamos en la tercera promoción de formador de formadores que inicia con apoyo de organismos sindicales internacionales de Bélgica como de la Internacional de la Construcción en la Madera ICM también con el propósito de seguir formando y capacitando los trabajadores en materia de salud y seguridad por medio de nuestro formador de formadores asumiendo un rol que es meramente del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo para ser más exacto que no juega su papel ya que vemos que no hay oficiales de seguridad en las obras que son arriba de 600 y los oficiales de seguridad están por el orden de 80 así que nosotros creemos que es fundamental esta actividad del SUNTRA en materia de salud y seguridad ocupacional también queremos denunciar que el incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Seguridad de la Iromia Smith conlleva que hayan 17 obreros fallecidos hasta el sábado y que posteriormente nos enteramos de que el día viernes se da la muerte de otro extranjero, un nicaragüense, Leonel López de 39 años quien fallece al caer de un andamio del cuarto piso el edificio Country en la calzada Amador y con estos dos últimos muertos mexicanos que mueren aplastados por una grúa en la isla del proyecto de Punta Pacífica elevan a 18 las estadísticas fatales en la industria de la construcción Sí, efectivamente hacemos un llamado a todos los trabajadores y el día 4 de agosto lo escogimos porque se conmemoraban 17 años de la muerte de Rufino Frías y así también el 14 de agosto el de Ovaldo Lorenzo y el 16 de agosto de Luis Arguelles quienes han fallecido luchando por mejorar las condiciones de seguridad y todos los problemas que existen en este país así que hacemos un llamado a los trabajadores a piquetear, a solidarizarse con todas las luchas populares que afectan a este país los educadores, los envenenados por el letilén licol y todas las situaciones que se vienen dando en este país para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, liberación, liberación